Se reactivó en la legislatura el proyecto de reforma política tucumana con la concreción de una comisión especial. Ya está hecho el decreto por el cual están los integrantes definidos. Me parece que una comisión bien amplia, representada por todos los sectores políticos, por los distintos partidos que accedieron y que tienen hoy representación parlamentaria. Va a ser una comisión donde se va a buscar abordar todos los temas posibles en una reforma integral de la política, no solamente en una reforma electoral, porque no queremos centrar solamente en el día de la elección, sino en todo lo que conlleva llegar al día de la elección. Hay distintas posturas, diferentes visiones sobre lo que hay que hacer para mejorar, pero lo importante es que esta comisión tiende a tratar de llevar el mejor sistema político a los tucumanos, el sistema que más se adapta a nuestra idiosincrasia, el sistema que sea más transparente, donde la gente sienta que la persona que elige para representarlo sepa de qué se trata, de qué habla, quién es, qué piensa. Y bueno, eso es lo que vamos a abordar en esta comisión. Esperemos que podamos avanzar en un tiempo mediano, ya que hay que dejar en claro una cosa, que lo que se trata en esta comisión va a ser recién para el 2019, porque las elecciones del 2017 se rigen por las normas nacionales. Así que tenemos tiempo de hacer un trabajo serio, y bueno, esperemos que podamos llegar a buen puerto.